Energías renovables. Preocupémonos siempre porque nuestras huellas pinten verde en nuestro camino. Las energías renovables están creciendo exponencialmente. En el año 2019, las energías renovables crecieron un 7.1%, como podemos expresar en esta gráfica. Entonces, ¿por qué no somos una empresa que se encargue de eso? De poner placas solares en las casas, que se alimenten la energía del sol, una energía que es ilimitada y que nunca se gasta. También podemos poner placas solares en las comunidades y en zonas donde hace mucho viento, cerca de las casas y comunidades, podemos crear pequeñas centrales eólicas. Lo mismo con las zonas donde hace mucho corriente de agua, podemos crear pequeñas centrales hidroeléctricas. Y proporcionar un mantenimiento a estas centrales de energías renovables. Y... ¿Por qué no creamos objetos que funcionen con dicha energía? Aprovechándonos de estas energías, podríamos crear objetos que funcionen a partir de estas mismas. Como por ejemplo, podrían ser unos drones en miniatura, unos coches que funcionen a control remoto, o incluso, un pequeño robot de juguete que cargue las energías con la luz del sol. O también... Podríamos añadirle a las bicicletas algunas baterías para que se fuesen recargando mientras se pedalea. Y también, los coches empezarían a utilizar energías eléctricas en vez de combustibles fósiles, porque son energías más baratas y menos contaminantes para el medio ambiente. En general, vender las energías renovables. Y recordad... Preocupémonos siempre porque nuestras huellas pinten verde en nuestro camino. Energías renovables.